Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Hoy es el lunes 8 de abril de 8 de agosto del año 2022 y este es el sorteo 3973 para hoy con la Lotería del Tolima, la lotería más social de Colombia. En nombre de nuestra gerente, la doctora Victoria Casillo González, queremos agradecer a todos la confianza y el apoyo recibido durante la gestión del gobierno. El Tolima nos une. Para todos nuestros compradores de Lotería del Tolima, no solo entran a participar por los más de 5.400 millones de pesos en premios, sino que también para todos nuestros compradores de billete completo, entran a participar por una espectacular motocicleta BMW F750. Recuerde que juega con número y serie adicional en la noche de hoy. Saludamos a las autoridades y funcionarios que nos acompañan esa noche. Ellos son los encargados de certificar que todas las balotas que juegan hoy fueron previamente pesadas y verificadas. Además, no olvide que la Lotería del Tolima cuenta con la certificación de calidad y con tech. Recuerde que los resultados de los ganadores de esta noche serán publicados a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Lotería Tolima. También serán publicados en nuestra página web www.loteriadeltolima.com. Muy bien, ya está listo nuestro sistema de baloteras que nos darán los números ganadores para la noche de hoy. Así que, en compañía de las autoridades, damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche 2.000 millones de pesos. ¡Mucha suerte a nuestros apostadores! Recuerde que puede comprar su billete de Lotería del Tolima en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com. En los puntos de la red efectiva, en los puntos de la red gana-gana y de chance de todo el país. En los puntos de venta de droga, la rebaja a nivel nacional. Siendo parte de nuestro club de clientes. También, llamando a domicilio en Ibagué a 312-597, 312-597, con su lotero de confianza. Muy bien, y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la lucha de hoy es para el número 9, 5, 7, 5, de la serie número 84. Muy bien.